Ahí está, en el caso de Magali Ruiz recordemos que el denunciante fue Carlos Marina y lo que se ha dado a conocer es que ellos están siendo hostigados en el Congreso de la República. Justamente vamos a conversar con él, fue una revelación del programa Punto Final de este canal en contra de la congresista Magali Ruiz y pese a que César Acuña además anunciaba su expulsión inmediata y la investigación por parte de la Fiscalía y del Ministerio Público, esto hasta ahora fue el sueño de los justos. Vamos a conversar en estos momentos con Carlos Marina que era ex trabajador de Magali Ruiz. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Hola Carlos, buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Ustedes están sufriendo represalias, ¿qué tipo de represalias están sufriendo en el Congreso de la República o desde el Congreso de la República? Bueno, mi persona en la actualidad no está sufriendo represalias, sin embargo, ante mis intentos de poder postular ante algún despacho o área del Congreso de la República, sí me encontré con información de asesores del Congreso que me manifiestan de que personas allegadas a la congresista Magali Ruiz han sugerido no aceptar la contratación, ni mucho menos siquiera llegar a una fase de entrevista laboral. Es decir, a nosotros se nos está cerrando la puerta completamente del Congreso de la República, pese a la experiencia, pese al conocimiento que nosotros tenemos del manejo parlamentario. Y si hablamos directamente de represalias, tendría yo que hacer la acotación que luego de que el programa Punto Final hiciera pública mi denuncia, el asesor Johnny Romero, a quien yo denuncio directamente de ser la persona que me cobraba, él hizo público un diagnóstico médico mío, de carácter privado, reservado, ante un medio de comunicación de alcance nacional en una entrevista en vivo, lo cual afectó directamente a mi persona, a mi familia, a mi círculo más cercano y por este caso yo he tomado medidas legales contra esta persona. Ahora, Carlos, nos estás contando que te está siendo difícil conseguir trabajo en el Congreso en la medida que es tu ámbito laboral, trabajabas para una comisión que lideraba Magali Ruiz y que ahora cuando vas y presentas el CV, ya sabes que tienes la puerta cerrada. Primero, ¿cómo se hace? ¿Cómo llegas a presentar tu currículum a otros despachos? ¿Los presentas directamente a despachos de congresistas? ¿Qué se dice? ¿Por qué te cierran la puerta? ¿Tienen temor a que puedas denunciar, a que no trances, digamos, con la forma de recortar salarios? Entonces, finalmente, ¿cuál es el rechazo que estás recibiendo ahora que estás buscando trabajo? Bueno, finalmente, lo que me manifiestan las personas, los asesores, es de que esto se está haciendo en la medida de hacer pública una situación que se mantiene o que se mantuvo en secreto hasta ese momento dentro del ejercicio parlamentario. Es decir, ellos tienen ese temor de repente de que yo pueda hacer otro tipo de denuncia similar. Sin embargo, por lo que yo puedo ver en estos momentos, es de que ya es una práctica habitual. Porque si ellos tienen miedo de que yo pueda decir algo, es porque efectivamente ellos también lo están haciendo. Señor Marina, yo le quería consultar ya a nivel más personal, ¿cómo se sintió usted al conocer la sanción que tuvieron en la Comisión de Ética, no solo la congresista Magali Ruiz, sino las demás congresistas, de un llamado de atención, nada menos? Bueno, en un principio sentí impotencia, impotencia de ver cómo mi institución simplemente da la espalda a un extrabajador, pese a las evidencias, pese a las declaraciones de la misma congresista, pese a la aparición de nuevos testigos que corroboraban toda mi denuncia. Es más, el informe de calificación avalaba todas las denuncias de que yo estaba realizando, es decir, se corroboraba todo lo que yo estaba mencionando en mi denuncia y que pase esto, pues fue un baldazo de agua fría, que evidentemente es vergonzoso y sobre todo que es un claro ejemplo de amedrantamiento contra otras personas que probablemente tienen más casos. Evidentemente ellos no van a ser públicas ya sus denuncias porque se está haciendo un blindaje rochoso y vergonzoso a nivel del cuero político. Ahora, ¿y por qué crees que se da ese blindaje, digamos? O sea, te has encontrado en una batalla legal contra el poder. ¿Cómo crees que se da ese blindaje? ¿Por qué quieren salvar la cabeza de la congresista en este caso que tú denunciaste por recorte de sueldos? ¿Cómo sientes, digamos, ese blindaje tú por dentro? Porque desde afuera uno puede ver y dice, bueno, son votos, no se tenían los votos. Pero ¿qué te parece que mueve ahí adentro? ¿Por qué una bancada no quiere perder a esta congresista? O sea, ¿cómo lo ves tú ya conociendo las entrañas del poder? Claro, en un principio, como se lo manifiesta, yo creí y dije, bueno, será por tema de votos, por negociaciones, ya que se viene la elección de la nueva mesa directiva. Pero analizando un poquito más, no se trata de un congresista, de dos congresistas, ni de diez congresistas. Probablemente sea una lista mucho más grande. Entonces, el rabo de paja puede ser mucho más grande y que pueda vincular a otros congresistas. Entonces, yo no te voy a investigar a ti, congresista, colega congresista, si yo también estaría vinculado a este tema de muchos sueldos. Entonces, creo que se están tratando de tapar los trapitos sucios para que de ellos también no salga la luz, ¿no? Entonces, es pavor por favor, ¿no? Queda clara esa figura. Pero, claro, no deja de dar también lástima que, como todos sospechamos, ¿no? Hay una sospecha de que esto, desde el primero hasta el congresista 130, algún bono pide, un pocito, hacer una chanchita se pide. No será la figura de la extorsión en la que ya cayeron algunos de decir, depósitame, pero hay una figura de picar algo del salario de los trabajadores, ¿no? Claro. Señor Marina, ¿usted ha ido a declarar a la fiscalía? ¿Ya ha sido llamado? ¿Ya ha tenido alguna situación, alguna rendición de su declaración? Desde el momento en que yo presenté la denuncia, ya se hizo la primera audiencia donde a mí se me toman las declaraciones y en segunda instancia ya se ha hecho la corroboración de la veracidad de los chats a raíz de una prueba espejo, de una copia espejo que le hacen a mi equipo celular y una prueba peritaje con peritos de ciberdelincuencia que prácticamente han corroborado la validez de los chats, dado que la congresista y los propios denunciados han manifestado de que probablemente exista manipulación de los chats. Correcto. Carlos Marina, ex trabajador del Congreso, que nos está contando además lo difícil que, o si quieres, lo poco rentable que te ha salido denunciar esto, Carlos, que no te estás, no estás consiguiendo fácilmente trabajo. Me queda preguntarte si te arrepientes de haber hecho esto público o crees que de alguna manera estás contribuyendo a que las cosas mejoren en el Parlamento respecto a esta conducta o a esta mala práctica del recorte de salarios. Bueno, en realidad yo no me arrepiento de nada porque es mi verdad contra lo que puedan decir desde el fuero político del Congreso de la República. Esta es una realidad que lamentablemente no solamente me afecta a mí o afectó a mis compañeros de trabajo, sino a muchísima gente que tiene la necesidad de contar con un puesto de trabajo y muchas veces se valen del seguro médico para poder jalarte o cobrarte un cupo con la finalidad de que puedas mantener tu puesto laboral y puedas tener la cobertura del seguro médico del Congreso de la República. Entonces no me arrepiento de nada, no me arrepiento. Sé que ha sido muy difícil todo este trayecto, pero el profesionalismo de una persona se puede salir adelante. Entonces particularmente yo estoy trabajando ahora de manera independiente, pero no descarto la posibilidad de seguir trabajando en el Estado por la experiencia que ya tengo en el Parlamento. Las felicitaciones por eso, señor Marina, por no arrepentirse y ratificarse. Además, en su denuncia saludamos la valentía además que ha tenido sobre ello. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Buenas Nuevas Malas Nuevas. Gracias. Gracias, buenas noches.